Son las rimas de 149 en representación Cargando un paño con un cúter afilado El día que les toque con la misma serán atravesados No hablo ser de barro, si el barro no me conoce Mucho gusto me presento, represento R14 Soy de zona norte, por favor no tengas miedo No todos los de ahí los pasamos de culeros Soy un misil intacto apuntando a su cabeza Rompiéndole la madre a todos los vatos fresas Un arma imponente que no logran baniquearlo Cinco contra uno, pregunten cómo quedaron No estoy para contarte ni tú para escucharlo Pero antes de hablar, primero hay que pensarlo Y si te sobran huevos, pues a huevo respaldarlo Soy esa sensación de gay, no sabes que te espera Una máquina, destroza mi mierda Sin fuego para que esto encienda Un perro para una puta perra R1 Fortnite, Soldier of Straight 24-7 fluyendo siempre en el beat Rebeldando el mic, música que controla 29-10, ya sabes siempre la zona Camino disparo, no paro, le sigo Soy el mismo en sí que nunca se dio por vencido Que nunca se dio por vencido Soy un MC barato pero con reputación No me vendo, no ofendo, si hablo mierda Lo hablo bien chingón Varios vatos me tacharon De puto y de mamón Varios tiros por la espalda se sintieron Bien cabrón, me los tope por de frente Me dio risa su reacción Los que escucharon las notas de mi última canción Guache la mocosos, esta es la continuación Yo, esta es la continuación Es el riso, seguimos siempre firmes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!